Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Lamentablemente estamos nuevamente informando. Estamos ya a través de nuestra señal de atentos.cl informándoles a ustedes lo que ocurre acá en la línea férrea en Talca. Estamos a la altura de la 12 Oriente. Reiteramos, 12 Oriente con entre 8 y 9 Norte. Lamentablemente en este lugar estamos mostrándoles a ustedes este procedimiento que hace muy pocos minutos nosotros dábamos cuenta con nuestro medio asociado Radio Paloma que de forma exclusiva llegamos a este lugar y dábamos cuenta de cómo este menor, un menor de 15 años, perdió la vida tras ser impactado por este convoy, este tren, el cual se dirigía hasta la estación de trenes de nuestra ciudad de Talca y lamentablemente arrolló a un menor de edad, un menor de 15 años de edad. Se ha dicho de forma preliminar, información preliminar que manejamos. Reiteramos, es un menor de 15 años, un estudiante del Colegio Santa Ana que según información por una persona que conoce a la familia nos daba cuenta y nos confirmaba este lamentable hecho. Situación muy lamentable que mantiene a todos los vecinos de este sector muy acongojados. Hay mucha expectación en este lugar tras lo que está ocurriendo. La verdad es que es un lamentable hecho, reiteramos, nosotros dábamos cuenta, llegamos muy rápido a este hecho y a través de nuestro medio asociado Radio Paloma de Talca, a través del aire, el 97.5, dábamos cuenta de esta emergencia. ¿Cómo llegaba? Llegó personal SAMU, personal paramédico a este sector en el kilómetro 247. Ese es el kilómetro, 247, vamos a mostrarlo, a ver si es que logramos se logra ver. Sí, ahí está, 247. Ese es el kilómetro en donde nos encontramos de la línea férrea. Y dábamos cuenta de cómo se solicita de forma muy rápida personal paramédico. El SAMU llegó hasta este lugar para ver si es que este menor tenía signos vitales y de esta forma poder auxiliarlo, poder asistirlo y derribarlo hasta el hospital regional. Lamentablemente, una vez que llegó personal paramédico hasta este lugar, fue revisado y lamentablemente no tenía signos vitales. Constatando la muerte de esta forma y confirmando lo que nosotros de forma preliminar y muy rápida junto a Radio Paloma, dábamos cuenta de este deceso, de este lamentable hecho, en donde, reiteramos, este convoy atropilla a este menor de edad y este menor pierde la vida acá mismo en la línea férrea. Ustedes ven, queda al medio de la misma línea férrea. Y la verdad es que es una situación, una información muy, muy lamentable, el cual nosotros dábamos cuenta, reiteramos de forma muy rápida, de forma exclusiva, junto a Paloma, dábamos cuenta de este lamentable hecho, en donde ha causado, reitero, mucha conmoción. Han llegado vecinos que se han acercado, están a un costado de la línea férrea. Nosotros entrevistamos al aire, estamos junto a nuestro colega Alfredo Quintero de Radio Paloma, quien gentilmente está también ayudándonos a hacer este despacho, y dábamos cuenta, con respecto, entrevistamos a una persona, una mujer, quien nos señalaba, nos decía que estaba la madre. De hecho, cuando nosotros llegamos, estaba la madre, miraba lamentablemente el cuerpo de su hijo y la retiraron de acá, de este sector, producto de lo que estaba ocurriendo. Y esta persona, esta mujer, nos decía que tras una discusión o un llamado de atención por parte de los padres de este joven, salió raudamente, al parecer molesto por esta situación, y salió raudamente desde su casa y ella dice que desconoce los motivos, pero llega hasta este lugar y lamentablemente este convoy atropella a este menor. Y para aquellos que me hacen las consultas con respecto a más detalles, o por si se trata de un suicidio, desconocemos amigos. Y en este aspecto quiero ser bien enfático. Hemos sido muy responsables siempre con respecto a este tipo de hechos, así que no vamos a confirmar un hecho como tal. Esperemos en los próximos minutos vamos a tener más información. Y como es habitual, y como lo hacemos siempre en nuestro medio, de nuestro diario Atentos y Paloma, una vez que confirmamos los hechos, vamos a estar desarrollando, vamos a estar subiendo toda la información y vamos a estar desarrollando todo detalle a detalle el desarrollo de este lamentable hecho, el cual ocurre durante esta jornada, lo vamos a estar subiendo en nuestras plataformas digitales. Reiteramos entonces, no me consulten con respecto al nombre, el nombre ya fue dado al aire a través de Paloma, lo dije incluso, la misma persona, la mujer lo dijo, pero vamos a confirmar este hecho. Vamos a dar vuelta a la cámara. Vamos a dar vuelta a la cámara, ya que Carabineros está haciendo una inspección ocular del cuerpo. Entonces, amigos, yo les decía con respecto al nombre. El nombre está... tenemos una identificación, pero aún no está confirmada. Este nombre fue entregado por esta misma persona, reitero, una mujer quien conoce a la familia y conoce a la madre, pero todavía no hemos confirmado con respecto al nombre. Así que en los próximos minutos vamos a estar entregándolo ya de forma confirmada, el nombre de este estudiante, el cual estudia, se nos ha dicho que es estudiante del Colegio Santa Ana. Y también los hechos ya relatados con respecto a todo, información preliminar, que eso hay que recalcarlo, amigos, es una noticia que se encuentra en pleno desarrollo. Por lo tanto, son hechos que en los próximos minutos vamos a tener que confirmar con respecto a la situación, el contexto de cómo habría ocurrido este lamentable deceso de este menor de 15 años. Vamos a dar vuelta a la cámara, ya que nuevamente Carabineros está haciendo una inspección ocular, así que la idea es no mostrar imágenes que puedan edir sensibilidades, y ese es nuestro afán. El convoy, entonces, tenemos una información clara, efectivamente, este convoy del tren central iba con dirección a Chillán y salió a las 5 y media de la tarde, salió desde Santiago con dirección a Chillán. Pero acá en Talca, reiteramos, aquellos que se están recién conectando, estamos en el kilómetro 247 de la línea férrea, a muy pocos metros de lo que es nuestra estación de ferrocarriles, ocurre este lamentable hecho, este atropello, en donde un menor, un estudiante de 15 años, perdió la vida tras ser arrollado en este sector. Es muy, muy lamentable lo que está ocurriendo. Bueno, la verdad es que viene llegando en este minuto más personal de Carabineros, estamos viendo en este minuto. Yo decía, les contaba, con respecto a esta situación, seguramente en los próximos minutos se va a acordonar el lugar, se va a aislar el sitio del suceso completamente, va a arribar, se ha solicitado el servicio médico legal para retirar el cuerpo, va a ser retirado el cuerpo de este menor para ser derivado hasta el SML de la ciudad de Talca y de esta forma realizar los peritajes de rigor y conocer la causa basal de muerte tras lamentable accidente ferroviario. Reiteramos este deceso en el cual un menor de edad, un estudiante de 15 años, pierde la vida tras ser arrollado por este convoy. Una muy, muy lamentable noticia. Está también personal de ferrocarriles en este sector, para aquellos que me consultan la dirección. A ver amigos, estamos en la 12 Oriente, entre 8 y 9 Norte. Esa es la altura en donde nos encontramos específicamente en el kilómetro 247 de la línea Férrea. Ese es el sector en donde nos encontramos a esta hora de la noche. Bien, la verdad es que son noticias que no nos gusta cubrir, son noticias que no nos gusta estar informando, pero nuestro trabajo es estar en donde se encuentra la noticia. La verdad es que cuando nosotros nos trasladábamos hasta este sector, fuimos los primeros, uno de los primeros medios en llegar y dar cuenta de este hecho. Se nos decía y se nos informó una vez que llegamos acá que esta persona, este menor, se encontraba con signos vitales. Es por esto que se solicita de forma muy rápida el personal paramédico SAMU para ver si es que se encontraba con signos vitales y de esta forma poder ayudarlo, asistirlo y auxiliarlo, derivarlo hasta nuestro hospital regional de Talca. Bueno, lamentablemente no fue así. Una vez que llegó personal paramédico, pudo constatar que este menor no tenía signos vitales y lamentablemente confirmó el fallecimiento en este lugar. Así que muy, muy lamentable. Amigos, amigas, todos los que están conectados a esta hora de la noche, también pueden revisar nuestra transmisión, el cual nosotros dábamos y hacíamos de forma exclusiva para Paloma. Ahí atentos, ahí está, en nuestras plataformas digitales se encuentra cómo ocurrieron los hechos una vez que llegábamos a este lugar y podíamos relatar lo que estaba ocurriendo. En un minuto pensábamos que el menor, la persona arrollada, se encontraba con vida, pero lamentablemente al pasar los minutos se contató la muerte, reiteramos. Bien, reitero con respecto a lo que señalé, con respecto a que ha llegado mucha gente, muchos vecinos se han orillado acá en la línea férrea, producto de, vamos a mostrar, producto de la expectación y que se maneja a esta hora de la noche, producto del dolor seguramente y lo que ha causado este lamentable hecho acá en nuestra ciudad. Es un hecho muy lamentable, el cual, reitero, en un principio pensábamos que este menor se encontraba con vida, pero lamentablemente no fue así. Aquellos que me consultan, me preguntan mucho con respecto a la identidad. Amigos, la identidad fue dada al aire, pero fue dada por una amiga de la madre. Por lo tanto, no está confirmada aún la identidad y en este aspecto, quiero ser bien enfático, vamos a confirmar la identidad de este menor y una vez que esté confirmada vamos a estar subiendo toda esta información a nuestras plataformas digitales como habitualmente lo hace Atentos y Paloma. Vamos a subir el desarrollo con los detalles y toda la información confirmada por las autoridades a cargo de este lamentable hecho. La verdad es que se especulan muchas cosas con respecto a lo ocurrido, nos consultan si es que esto se trataría de un suicidio también. Son hechos que la verdad es que no se pueden confirmar aún, tienen que comprender que esta es una noticia que se encuentra en pleno desarrollo. Por lo tanto, es una información muy preliminar, pero ya hay parte de esa información preliminar ya ha sido entregada y confirmada también junto a nuestro colega Alfredo y nuestro medio asociado Radio Paloma. Así que bueno, eso es muy lamentable esta noticia, amigos, que estamos relatando. Ha llegado más personal de carabineros producto de este procedimiento. Recordemos que cuando nosotros llegamos a este lugar se encontraba la madre y también una amiga. El relato fue el relato que nos señalaba esta mujer. Decían que este menor, este estudiante, recibió un llamado de atención o un reto por parte de la madre y su molestia se enojó, se ufuscó y salió raudamente de su hogar y lamentablemente terminó aquí, en la línea férrea, luego de ser alcanzado por este convoy. Hechos, reitero, que hay que confirmar los hechos que fueron relatados por una mujer amiga de la madre. Así que estamos repitiendo y señalando lo que ha declarado esta persona. Vamos a reiterar el lugar exacto para aquellos que me hacen las consultas. Estamos en el kilómetro 247 de la línea férrea. Kilómetro 247 de la línea férrea. Dirección 12 Oriente entre 8 y 9 Norte. Esa es la dirección en donde nos encontramos a esta hora de la noche. 12 Oriente entre 8 y 9 Norte. Ya ha llegado ya el servicio médico legal. Estamos viendo que llegó el SML. Lo hemos dicho en varias oportunidades. El cuerpo va a ser remitido hasta el servicio médico legal de Talca para la autopsia correspondiente. Y de esta forma también conocer la causa basal de muerte de este menor. Es un estudiante, también me hacen las consultas. Es un estudiante de Talca que estudia en el Colegio Santa Ana. Esta información también fue entregada por esta mujer amiga de la familia. Así que son parte de los antecedentes que tenemos que confirmar. Y tenemos que ya poder entregarlos ya como una información confirmada. Así que vamos a estar a los próximos minutos subiendo toda esta información en nuestro diario digital de Atentos.cl que junto a nuestro medio asociado Radio Paloma estaremos también informando y ampliando esta información. Amigos, es un hecho muy lamentable. Yo daba cuenta de esto. Lo voy a hacer bien enfático en esto también con respecto a que fuimos uno de los primeros medios en llegar y contar este hecho. De hecho, cuando llegamos, no quise acercarme. Me alejé un poco de dónde estaba ocurriendo este hecho para efectivamente no mostrar imágenes que puedan herir sensibilidades. Y en ese minuto pensábamos que este menor podría tener algún tipo de signos vitales y ser derivado hasta el hospital. Pero lamentablemente, una vez que arribó personal paramédico y hacer la revisión respectiva, no se pudo confirmar. Así que vamos a... ¿Va a hablar? ¿Va a hablar, Capitán? Sí. Ya. Vamos a hablar con el Capitán a cargo de este procedimiento. Vamos a esperar a... Va a hablar, Capitán Arismendi, de Carabineros. Así que vamos a esperar a los colegas que están esperando para enlazarse, sobre todo, a nuestro medio asociado de Radio Paloma. ¿Quiénes va...? Estamos esperando a que nuestros colegas estén listos. Han llegado todos los medios de comunicación, así que... Vamos, ahora sí. Escuchemos. Bien. ¿Qué es lo que nos ha dicho esta noche? Buenas noches y lamentablemente, como usted lo señalaba, tenemos un accidente del tipo ferroviario aquí en la línea del tren, específicamente en la 12 Oriente, 7 y 8 Norte, donde se están levantando todos los antecedentes necesarios para lograr establecer y determinar las circunstancias en que ocurrió este lamentable accidente que, con mucho pesar, informo que existe una persona fallecida. Es un menor de edad, de sexo masculino, y esos son los antecedentes que se manejan hasta este minuto. ¿La periódica, periódica, algo en especial, la concurrencia de algún equipo? Sí, conforme a instrucciones impartidas por el fiscal de turno, en primera instancia estaría periciando la CIA, el sitio del suceso, como yo les señalaba anteriormente, para establecer y determinar a ciencia cierta las circunstancias en las cuales ocurrió este accidente de tránsito. ¿Es un lugar no habilitado o el cruce para peatón? ¿Qué se habría tenido...? Sí, este es un cruce no regulado, efectivamente, como lo señalé usted, y el contexto en el que ocurre el accidente es materia de investigación y no me puedo pronunciar en este minuto porque los antecedentes que se manejan son los que yo les señalé a priori. ¿Has conversado con la mamá del niño? No he conversado con la mamá del niño porque, obviamente, usted entenderá que está en estado de shock, considerando que es un menor de edad, así es que es poco lo que ella nos puede aportar en esta instancia. Es un paso que no es regulado acá. Es un cruce no regulado. Las reglas se roban, muchas veces las roban acá. Sí, pero eso no tiene ninguna relación con el accidente propiamente tal. ¿Cursó por este lugar o el lugar no habilitado? ¿Eso está claro ya? En primera instancia eso habría sido. ¿Lo hace con vestimentas estudiantiles? Las vestimentas no las he podido visualizar toda vez que el cuerpo se encuentra cubierto por respeto, obviamente, a los familiares, las personas que se encuentran en el entorno, considerando que el fallecido, el menor, tiene domicilio en las proximidades de este lugar. Con respecto a los hechos, el chofer del convoy, ¿qué le señaló? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Él señala que viene conduciendo la máquina, efectúa el toque de la bocina, el llamado de alerta, y ante esta situación, repentinamente se ve enfrentado a este menor que lo hacía por la línea férrea. Bueno, ante esto me imagino también que le iría aprovechar la instancia para poder entregar algún tipo de recomendación a la gente. Sí, el llamado básicamente a mantener permanentemente la medida de autocuidado y de resguardo, de seguridad personal, además considerando que todos estos días y lo que queda del invierno tenemos la presencia de una espesa neblina que en muchas oportunidades puede dificultar tanto la visual para los maquinistas, en este caso del tren, o los conductores de los vehículos motorizados. ¿Este procedimiento cuánto dura para las personas que están en el tren porque tienen que hacer alcohol, el maquinista va a ser sometido a la alcoholemia, es un procedimiento que aproximadamente dura entre dos a tres horas. Capitán, ¿este tren de qué? ¿De qué es la avenida y con qué destino? Desde Santiago con destino al sur. ¿Chillante o no? Así es. ¿Bien está detenido el tren? Capitán, gracias. Capitán Arimbendi, las palabras de él con respecto a lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Ya está claro de que personal de la sección investigadora de accidentes de tránsito, la CIAT, se traslada hasta este sector para iniciar los peritajes y conocer la dinámica de este accidente de tránsito, este fatal atropello acá en la línea férrea. Así que se estarán en los próximos minutos, se estará trasladando, llegará hasta este lugar la CIAT de Talca, como lo dijo el capitán, es por instrucción del fiscal, se va a trasladar hasta este sector personal de la CIAT. Así que esa es otra información la cual mantenemos a esta hora de la noche y, bueno, seguramente tras estos peritajes también se van a establecer la causa probable también y la dinámica de este lamentable deceso de este estudiante de 15 años de edad. Es un hecho muy lamentable, reiteramos que en algún minuto se hablaba de que este menor podría haber tenido signos vitales una vez que cuando nosotros llegamos a este lugar eso es lo que se pensó. Pero lamentablemente una vez siendo constatado, una vez siendo revisado por personal paramédico logró confirmar y constatar la muerte en este lugar de este menor, este estudiante, el cual se ha dicho que pertenece al Colegio Santa Ana. Así que, bien, estamos con nuestro colega, colega, bueno, la verdad es que es un lamentable hecho, ya está confirmado por parte de carabineros que viene personal de la CIAT. Así es, personal especializado de la CIAT viene a trabajar entonces con el cuerpo en este lugar y para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las causas que habrían originado entonces este lamentable accidente ferroviario en este lugar que deja un menor de 15 años sexo masculino fallecido producto de esta lamentable situación. A través de las imágenes ustedes pueden ver cómo los vecinos del sector de los conquistadores del sector de la Faustina González que están colindantes a este lugar han llegado hasta este sector por las orillas de la misma línea férrea a ver lo que está ocurriendo en este lugar. A lo mejor esto va a tardar un par de minutos la gente está aún al interior del convoy no se ha solicitado transbordo de otra máquina o bien de algún vehículo hasta la estación ferroviaria de Talca está muy cerca por lo menos y eso es lo que ocurre a la altura del poste número 13 del kilómetro 247 sector más o menos de la calle 8 norte con línea férrea donde nosotros nos encontramos ubicados y por supuesto los seguidores de adentos.cl pueden ver las imágenes ya a través de nuestro fanpage Cristian Toro. Así es oye bueno voy a hacer mención de algo bien particular me he estado dando cuenta la verdad es que no siempre pero uno logra ver los mensajes que han estado dejando ahí todas las personas que están viendo a esta hora nuestra transmisión en directo hay personas que conocían a este joven y bueno aprovecho la instancia lo he dicho lo dije al aire a través del 97.5 lo dije a través de Paloma y también a través de Atentos y lo reitero como medio de comunicación nos unimos al dolor de la familia y de aquellos que conocen también a este menor porque la verdad es que es un hecho muy lamentable sin lugar a duda y por eso hemos querido ser muy muy cuidadosos con respecto a la información que hemos entregado hay que tener mucho cuidado y nosotros en ese aspecto hemos sido muy enfáticos para poder confirmar un hecho y sobre todo manejar y tratar esta noticia de forma muy muy respetuosa así que lamentando y uniéndonos al dolor de la familia y también de aquellos que conocían a este estudiante vamos a dejar hasta aquí nuestro contacto recordemos recordarles a todos ustedes que en los próximos minutos vamos a estar subiendo el detalle de toda esta información el detalle de toda esta noticia lo vamos a estar subiendo a nuestras plataformas digitales de diario atentos allí ustedes pueden encontrar el desarrollo de este lamentable este fatal accidente en la línea férrea y también confirmando algunos hechos del cual hemos estado relatando junto a nuestro medio asociado Radio Paloma desde un inicio de forma exclusiva uno de los primeros medios de llegar hasta este lugar y mostrarles lamentablemente la noticia en pleno desarrollo de este lamentable hecho ocurrido en horas de esta noche acá en nuestra ciudad de Talca para terminar y terminar de contextualizar lo que está ocurriendo estamos en la 12 Oriente entre 8 y 9 Norte en el kilómetro 247 de la línea férrea y ya hemos hablado con personal de carabineros el capitán Aris Mendy quien señalaba y confirmaba por instrucción del fiscal viene se ha solicitado la concurrencia de la sección investigadora de accidentes de tránsito quienes serán los encargados de periciar levantar los peritajes correspondientes para establecer establecer y conocer la dinámica de este lamentable accidente acá en la línea férrea tras esto ya ha llegado el servicio médico legal quienes en los próximos minutos una vez que se haga los peritajes por parte de la silla de Talca va a ser derivado el cuerpo hasta el SML de nuestra ciudad y de esta forma realizar la autopsia correspondiente para conocer la causa basal de muerte de este estudiante así que bueno amigos gracias a todos ustedes por sus palabras y reiteramos nos vamos de esta transmisión uniéndonos al dolor de la familia y de todos aquellos que conocen a este estudiante este menor de 15 años que perdió la vida tras ser impactado por este convoy acá en nuestra ciudad capital bien amigos que estén bien buenas noches muy bien muy bien muy bien ¿Qué pasa aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!